Música Estamos organizando el segundo encuentro de payadores, si Dios quiere, para el domingo 16 de julio y la intención es invitar a la comunidad, informar de que se va a tratar este segundo encuentro por suerte, por segundo año, teniendo la posibilidad en Maipú de disfrutar de este canto tan antiguo este canto primero de la patria y en este caso va a ser el domingo 16 de julio, como bien decía, las 20 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita. Los Repentistas, los payadores que estarán llegando, Pedro Subidé de La Pampa, Marta Suín que llega desde Mar del Plata, Emanuel Gaboto de la Ciudad de Dolores, Davito Carr de la Ciudad de San Vicente, Lázaro Moreno, payador que llega desde la provincia de Santiago del Estero y obviamente nuestro payador local, quien juega de local como es el payador del pago, Gustavo Abello. Tendremos el canto surero, el canto bonaerense de la provincia de Buenos Aires, con los hermanos Salsa, cantores locales que están haciendo muy bien las cosas y bueno, va a ser un gusto tenerlos también en este segundo encuentro de payadores. Los invitamos a todos los que se quieran acercar, es por orden de llegada y bueno, invitarlos domingo 16 de julio, 20 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, el segundo encuentro de payadores.